Bienvenidos. En esta ocasión les presentamos las siete frecuencias específicas de cada uno de los chakras. Estos chakras son en realidad siete vórtices de energía principales. Podríamos decir que en realidad existen muchos vórtices de energía dentro del cuerpo energético humano. Sin embargo, el sistema hinduista maneja estos siete centros. Consideramos que es una manera muy correcta para poder trabajar en nuestra propia armonía. Estos siete centros de energía son los responsables del equilibrio y la armonía perfecta en nuestro cuerpo, mente y emociones. Las frecuencias que te presentamos a continuación están basadas en estudios muy avanzados que tienen que ver con la resonancia y la frecuencia de estos centros. Te recomendamos que lo escuches con unas bocinas, porque de esta manera las frecuencias mecánicas o de sonido podrán interactuar de mejor manera con los centros. Pruébalo por ti mismo, por ti misma. Te darás cuenta fácilmente cómo comienzan a resonar estos centros dependiendo en dónde se encuentran. Vamos a ir subiendo desde el primer chakra hasta el séptimo. Lo único que te vamos a pedir es que simplemente te relajes y simplemente permitas que esta energía, que estas frecuencias, armonicen y equilibren estos siete centros de energía. Verás y notarás la diferencia muy fácilmente. Es recomendable hacer esta meditación, o esta práctica más bien dicho, diariamente. Si no puedes hacerlo de manera diaria, por lo menos inténtalo una vez a la semana. Verás cambios extraordinarios en tu vida, en tu salud, en tu mente. Así que simplemente, coloca unas bocinas, cierra tus ojos y simplemente déjate llevar. Cada chakra o vórtice tendrá una duración de cinco minutos. Con eso es suficiente para estabilizarlo y armonizarlo. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos. Chakra Raíz Color Rojo Base de la columna Coccis No, 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 no Amén. 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 Segundo chakra. Debajo del ombligo. Color naranja. Amén. 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 Tercer chakra. Boca del estómago. Color amarillo. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quinto chacra. Garganta, color azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.